El Grupo Parlamentario Vox, el señor Abascal Conde, por un tiempo de cinco minutos, cuando quiera. Gracias, señor Abascal. Unas supuestas alusiones a la izquierda para aprovechar y hacer un discurso político e inmediatamente después pedir la retirada de mis palabras del orden del día. Yo lo agradezco porque el ánimo censor que demuestran viene muy bien para que denunciemos la autocracia a la que ustedes quieren llevarnos. Retiren lo que quieran que lo volvemos a repetir y lo diremos también fuera de aquí. Pero, claro, yo voy a volver a reiterar lo que he dicho. Yo he afirmado que la violencia política viene siempre de los mismos y contra los mismos y viene siempre de la izquierda y del islamismo. Y he puesto ejemplos recientes. Trump, tiroteado. Bolsonaro, apuñalado. Fico, tiroteado. Villavicencio, asesinado. André Ventura, un intento de atentado en Portugal. Y un disparo a Alejo Vidal Cuadras, muy cerca de aquí. Pero es que ha sido siempre así. Vayamos al histórico. ¿Cuántos primeros ministros han sido asesinados en España por la izquierda? Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, del que han hecho muchísimas bromas en esta tribuna, como lo hacían algunos sobre Donald Trump. Algunos periodistas de los que andan por el Congreso estos días. Sí, sí, me parecerán exageraciones, pero es la puñetera verdad, señora ministra. Por no hablar de los intentos fallidos. Y de algunos ejecutados, como aquel contra el líder de la oposición en 1936, Calvo Sotelo. Y los fallidos contra Maura, contra Aznar, contra Alfonso XII y contra Alfonso XIII. Y salen aquí a envolverse en la victimización por la persecución de la banda terrorista ETA. Por cierto, también de izquierdas y socialista como ustedes. Luego el señor Sánchez nos ha venido a hablar de parejas ficticias. Bueno, hablemos de la suya. Le ha dicho al señor Feijó, tratando de humillarlo absurdamente, no creo que se le humille, que si hemos roto, que ya no me tiene que pedir permiso. ¿Es que la señora Gómez le tiene que pedir permiso a usted para sus negocios? Estaría bien que nos lo aclare, porque entonces tiene usted más responsabilidad de la que todo el mundo se puede imaginar. Y sí, hoy hemos visto la noticia de lo que dice la Complutense ahora mismo, mientras hablábamos aquí. Que dice que hay indicios de apropiación indebida de la señora del presidente. ¿Le pidió también permiso o no le pidió permiso a usted? Por cierto, su pareja real está en problemas, pero su pareja ficticia también. Porque hoy hemos conocido que el Tribunal Europeo ha condenado a la señora von der Leyen por ocultación de los contratos COVID millonarios, condenada por el Tribunal de la Unión Europea. Yo aquí vengo y digo muchas cosas. Usted comparece y hago pocas preguntas, pero hoy le echo una. Una. Y usted no la ha contestado. Se la voy a repetir. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? A ver, ¿ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo. Dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado. Y allí no podrá mentir. Hablemos también del Superman rencoroso al que hoy agradezco que esté escuchándome y que me tiene mucho rencor porque no escucho sus intervenciones. El señor Rufián, cuando él interviene, dice que yo estoy desayunando. Usted no suele estar aquí cuando hablo yo, con lo cual usted desayuna todavía más tarde. Hay muchas diferencias entre usted y yo, y lo sabe. Pero le voy a decir dos. Usted desayuna más tarde que yo y la siguiente, que usted no tiene palabra. Cuando nosotros hemos dicho que rompíamos unos gobiernos ante algo que nos parecía un hecho extraordinario para la sociedad española, hemos cumplido. Cuando usted dijo que se iba de este Parlamento y puso fecha, mintió. Y aquí sigue cobrando del erario español. Han dicho unas palabras muy graves sobre la selección española. Ha dicho el señor Rufián que catalanes y vascos creando y, como siempre, españoles aprovechándose. No sé qué pensarán sus antepasados. Y ha dicho la señora Ispurua que algunos van a la selección amenazados de multas. Y lo dice después de que las paredes del horrio se hayan visto llenas de pintadas con amenazas contra dos jugadores de la selección española, dos vascos que se han comprometido con el equipo nacional. ¡Qué vergüenza! Con lo que sabemos que son las amenazas y las pintadas en las paredes. El señor Sánchez, también en el ánimo de politización, ha dicho que la selección se parece más a España que a ustedes, que a los de Vox. Bueno, evidentemente, están muy en forma y meten goles. Nosotros no metemos todos los goles que nos gustaría, es verdad. Pero por composición, tengo que decirle que Vox lo preside un vasco y que el secretario general es un orgulloso catalán, hijo de una guineana. Debería saberlo usted, porque nosotros disfrutamos con la selección española y con esa muestra de integración en la que personas de distinta procedencia y color, todos ellos integrados, luchan por España. Lo que queremos es eso, gente que se integra y no lo que ustedes traen a España. En cuanto a los grupos europeos, ha hablado usted del historial de vulneración del Estado de Derecho por parte del gobierno de Hungría, condenado por las instituciones europeas. Hablemos del historial de vulneración del Estado de Derecho de este gobierno, condenado por el propio Tribunal Constitucional en el que ustedes se reparten los jueces con tres sentencias contra ustedes y contra este Parlamento, presidido por una socialista por vulneración de 11 derechos fundamentales. Y usted sigue sentado ahí con esa cara de cartón sin pensar ni por asomo en dimitir. Bueno, estoy seguro que es lo que exigiría a otros. Y, por supuesto, el fin de la independencia judicial, que es lo que persiguen ustedes, y la censura a los medios, que es el objetivo de esta comparecencia de hoy. El asunto de la inmigración, en el que usted ha podido extenderse en esta intervención castrista y en el que nosotros no vamos a poder extendernos como nos gustaría, da para un debate muy amplio. Yo le animo y le reto a que usted convoque un pleno demográfico sobre el asunto de la inmigración para que podamos abordarlo desde todas las perspectivas necesarias. La económica, la de seguridad, la de la integración, la de los servicios sociales, la de la atención sanitaria, la de la identidad del propio país, la de la seguridad de las mujeres en las calles. Usted no quiere ese debate. Usted se aprovecha que puede hablar aquí con tiempo ilimitado y que nosotros tenemos que contestarle de manera apresurada. Pero, concluyo, si me deja medio minuto que el señor Feijóo ha podido hablar cuatro, se lo agradezco. Pero lo cierto, señor Sánchez, es que yo no sé a quién quiere representar usted, si a Mauritania o a Marruecos. Lo digo porque llenan España de lo que dice que son niños, pero cuando los llevan a Aragón y les hacen las pruebas biológicas, el 90% no son ni niños ni adolescentes, sino señores mayores de 18 años. Es decir, ustedes patrocinan una estafa. Si son niños, se los devuelven a sus padres. Además, es usted muy amigo de Mohamed VI. Es bastante sorprendente que con esa relación no los pueda poner de vuelta en su país. Y, por supuesto, si son mayores, vuelven a sus patrias con sus gobernantes. Nosotros tenemos claro dónde queremos que nos voten. Y no es ni en Marruecos ni en Mauritania. Es en España. Y queremos que nos vote la gente que no llega a final de mes. Queremos que nos voten los autónomos que tienen que pagar un crédito para poder devolver el IVA. Queremos que nos voten los jóvenes que tienen que emigrar de España. Y queremos que nos voten las familias que no tienen ni vivienda ni tienen hijos porque no hay condiciones materiales en España para que eso suceda mientras ustedes quieren decir al mundo que aquí cabe toda África. Lo suyo es una demagogia brutal y es un ataque a la prosperidad de la sociedad española. Gracias, señora Bascal, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene ahora la palabra el señor Errejón Galván, también por un tiempo de cinco minutos.